Javier Núñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, asegura que personal médico está siendo presionado con retirarles su licencia de profesión y brindan información relacionada a los casos de COVID-19. Los trabajadores de la salud, los médicos principalmente, que son los que están atendiendo a los que llegan infectados por coronavirus, están presionados, están sumamente presionados y dentro de la presión que se ejerce el Ministerio de Salud a estos tipos de colegas es el hecho de que los están coaccionando para que no den información. La información verá que debe de ser una de las medidas principales para poder contrarrestar esta pandemia. Es evidente, evidente de que no hay una información clara, precisa de la cantidad de personal médico que o ha sido coaccionado para que renuncie o también ha sido coaccionado para que sea despedido de las diferentes instituciones. Lo que sí nosotros podemos decir que es una realidad, que es una realidad que están despidiendo personal de salud, no solamente médicos, también enfermeras, porque no quiere que se salga a la luz la verdad de la cantidad de trabajadores de la salud que ya están infectados. Decirte con propiedad, con certeza, cuánto es la cantidad, no me atrevería a decírtelo, pero sí sabemos que hay un buen porcentaje de personal médico que está contaminado. Asimismo, Núñez afirma que los despidos y renuncias en centros hospitalarios vienen a afectar el sistema de salud ante la crisis sanitaria. El sistema de salud ya ha estado diezmado. El sistema de salud de Nicaragua es bastante frágil. Y desde el 2018 a esta parte han habido una serie de trabajadores de la salud que han sido despedidos arbitrariamente. Desde ese mismo momento están dejando en muleta el sistema de salud. Y obviamente, hoy, con esta pandemia, con este secretismo, con esta presión que se está ejerciendo sobre los trabajadores de la salud, hay unos que van a tomar la decisión de renunciar y otros van a ser obligados a renunciar. Entonces, esto deja débil, más débil al sistema de salud que ya de por sí ha estado ya diezmado. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.